¿Te muestra el dedo? No, ella está sosteniendo una rosa. Hoy estamos en la mansión Tudor en Eastbourne. Definitivamente vamos a encontrar fans. Seguramente. Fue construido. En 1200. Y entonces uno u otro debe haber muerto. ¿Qué es sopa? De hecho. No podía pensar en ninguna otra. Entonces, este es un caldero de hierbas. Oh, mierda. Sopa de hierbas esta noche. No. Esta noche vamos a tomar sopa de hierbas de bruja. Entonces, una sopa después de todo. La poción de una bruja. Bienvenidos a los Matrixers. Como ya se anunció, hoy estamos en la mansión Tudor. Y nos moveremos por el jardín y la propiedad y le presentaremos un vídeo. Un tema. Un tema de la matriz. Eso sí. Déjate sorprender por el tema. Seguro que alguno de vosotros os interesará. Y sí, mientras paseamos por el jardín de aquí, nos podéis oír charlando de vez en cuando. A veces nos ves también. Nos turnaremos y será un tipo de vídeo diferente. Correcto. Luego ves ambos. Primero ves la mano. Un hermoso y enorme jardín en Inglaterra cerca de Eastbourne. Y, al mismo tiempo, podemos tratar un tema interesante. Y el tema de hoy es... Teletransportación. Teletransportación. Sí, debido a algunas consultas sobre qué tema podríamos tratar, surgió la inspiración para la teletransportación. Teletransportación. Diría que vamos y comencemos a charlar, ¿no? Sí, bien. Y aunque la teletransportación es de alguna manera algo que siempre nos ha fascinado y ya hemos investigado mucho al respecto. Y yo también soñé con eso. Y sí. Ya veremos. Sí, creo que la teletransportación es un tema muy interesante. Una vez tuve un sueño con y desde mi yo superior. Y el sueño en realidad era sobre eso. Había guerra en ese momento. Yo estaba allí con un grupo y queríamos ayudar. Y todo eso era difícil, casi imposible, porque teníamos que ir a este lugar, que estaba... relativamente lejos, como a tres o cuatro kilómetros. En ese momento vino... El yo superior, es decir, una voz desde el principio y dijo y quería mostrarme cómo funciona la teletransportación. Muy emocionante, porque me volví medio lúcido, entonces noté todo exactamente y sentí que mi conciencia entonces prácticamente se dividía en dos. Yo fui la persona que de repente aumentó la frecuencia de vibración y también me observé haciéndolo. Sí, teletransportarse... Es... Es un sentimiento, un cierto sentimiento. La frecuencia del cuerpo aumenta y sí, eso es... Lo que he notado y luego me desperté. ¿Cuál fue tu experiencia? Bueno, a menudo he soñado con la teletransportación. También he usado a menudo la teletransportación en sueños lúcidos... O viajes astrales. Experiencia fuera de cuerpo, es la forma estándar de moverse. Sí. Así... Es... Pero la teletransportación es todavía más difícil en un viaje astral que en un sueño lúcido. Cuando tienes una experiencia fuera de cuerpo, a veces puede suceder que termines en un lugar diferente al que querías... O de... Repente te despiertas en la cama y piensas... Maldita sea, eso es todo con la experiencia fuera del cuerpo. Así que ha sucedido más de una vez. Así que tienes que entrenar primero. He practicado esto más a menudo en sueños lúcidos. Por lo general, solo poco a poco, como 10,20, 50,100 metros de ancho, con la esperanza de poder llevar esta habilidad a la vida cotidiana, pero hasta ahora no he podido. Pero una vez, tuve un sueño... Muy interesante. Viajaba con dos personas. Luego fuimos a la... Cornisa y pudimos mirar hacia el valle desde allí, y vimos a algunas personas que se habían teletransportado allí. Y entonces una de las dos personas que estaban conmigo me... Explicó que eran colaboradores... De los fabricantes de matrices... Sí... Y que puedan disfrutar de privilegios. Y los privilegios incluían poder teletransportarse... Entonces les mostraron cómo funciona... Dres... Tal vez les dieron algún tipo de dispositivo tecnológico para que puedan teletransportarse... Y eso me pareció muy interesante... Sí... Lo es... Sí... La teletransportación tiene muchas ventajas... Por lo tanto, no puede salir de la matriz con él... Pero lo que... Es posible es que nunca más tenga que cargar con las maletas... No más dinero de autobús o boletos de... Tren o boletos de avión... Comprar... Estás allí en cuestión de segundos y no tienes que sentarte en el avión durante 12 horas... Así que tiene muchas ventajas... Y para aquellos de... Ustedes con la moral un poco más flexible... Pueden usarlo para atarse a una bóveda y sacar oro de ella... Sí... En realidad la pregunta es cómo podría funcionar la teletransportación... Porque func... ¿Y qué es exactamente la teletransportación? Y... Sí... Quiero decir... Ya lo hemos discutido y hablado mucho y en... Realidad es sólo un cambio de realidades... Pero básicamente no cambiamos el lugar ni nada... Sino que cambia el lugar... Ah... Es cierto... Tuve eso una vez durante una experiencia fuera del cuerpo... Eso fue... No recuerdo... Exactamente... Sí... En cualquier caso... El espacio que nos rodea se está moviendo... Así que básicamente no nos movemos en absoluto de todos modos... Básicamente... En realidad nos estamos teletransportando todo el tiempo... Para ser precisos... Sí... Pero... Sólo el ego necesita una... Justificación... Y eso probablemente será caminar... Nos... Estamos moviendo ahora y en realidad es una teletransportación con la justificación de los pies... Sí... El ego siempre necesita una justificación... El camino aquí... Todo está tan salvajemente cubierto... En las calles... En las calles... Los árboles todavía se dejan crecer... Y las calles... Las marquesinas... Hay tantos jardines salvajes... Bueno... En Alemania y Austria todo está planchado y arreglado... Pero aquí la naturaleza sigue siendo bastante libre... Sí... Las calles están todas cubiertas de árboles... Entonces conduces allí constantemente a través de tales avenidas de árboles con un dosel de hojas... Y... Porque todas las ramas sobresalen del camino y nadie las corta... En Alemania o Austria hace tiempo que se... Habrían asegurado de que... Recorta y alisa... ¿Verdad? Solo esto... Es fantástico que en Inglaterra la gente no intente mantener la naturaleza bajo control tanto como en Austria... Alemania... Suiza o sus alrededores... Incluso si no lo has visto en Italia o España... Sí... Teletransportarse... Teletransportarse... Con el cuerpo... También hemos discutido esto... Con... ¿Qué pensó Nadia? De eso... Para ellos también había formas de teletransportarse... Simplemente lo vi a través de la frecuencia vibratoria... ¿La elevación del cuerpo? Sí... Entonces... La posibilidad de teletransportarse... Es una cuestión de si luego funciona como un fax... Inserta el documento en una máquina de fax y sale de la otra máquina de fax... Entonces tendrías que existir dos veces y el original tendría que ser destruido... Harían una copia de Nosotros Nosot... Que luego enviaremos... Sí... Esa sería una posibilidad... Esa sería la solución técnica... Otra posibilidad sería el Doppelganger... ¿Verdad? Pero bueno... Solo lo manifiestas... Un segundo... Yo... Por así decirlo... Así que eso no es realmente teletransportarse... Sí... La segunda posibilidad sería que puedas usar... Tu... Doble... Es decir... Tu cuerpo astral... Y enviarlo a otro lugar... Digamos a Egipto... Y manifestarlo allí con tanta fuerza que es casi físico... Mira... Encontré una silla enana para mí... A mí me parece más una silla Anunnaki... Ja ja ja... Una vez soñé con el rey... El rey de reyes para volver... Se llamó a sí mismo el viejo rey Matrix... Game of Thrones... La cerda a la continuación de... La épica aventura... ¡Tadam! Sí... Así que esa es la segunda opción... Uno se acuesta en la cama... Se desprende del propio cuerpo... Vuela a Egipto con el cuerpo astral... Y allí lo condensa con tanta fuerza... Que es como el físico... Y si lo has hecho bien... De todos modos notarás al doppelganger... Y puedes estar en dos lugares al mismo tiempo... Para los cracks entre ustedes... Si funciona realmente bien... Entonces puedes caminar físicamente en tu cuerpo... Y físicamente en Egipto al mismo tiempo... Y pseudo físico en Egipto... Esa también sería una... Una tercera posibilidad sería... Por supuesto... Cambiar... Eso significa que hay todo tipo de realidades alternativas... Hay una realidad alternativa en la que estamos ahora mismo en Austria... Y ahí está la realidad ahora que estamos en Inglaterra... Entonces... Si tuviera que cambiar instantáneamente a la realidad de que estoy en Austria... ¿Realmente me... ¿Habría teletransportado? Teóricamente... Sí... Relativamente irrelevante... El único arte sería que en la otra realidad uno se ancla allí... O que no vuelvas a deslizarte... Como siempre sucede cuando percibes realidades alternativas... Siempre vuelves a caer en la realidad habitual... Quiero decir... Hay técnicas para... Practicar el teletransporte... Investigamos mucho... Sí... Y para entonces ya habíamos descubierto una u otra técnica... Anastasia también presentó una técnica de teletransportación... Ahm... Bueno... Hay formas... Pero no creo que hayamos tenido... Tiempo de ver si funciona... Es desconocido si... Necesitas disciplina y paciencia... Como todo lo que... Como todo lo que... ¿Precisamente ese típico inglés? Sí... El típico inglés... Y eso me parece muy... Muy atractivo... Este estilo con el Bunsenstein en realidad se encuentra aquí en el sur... Es más... Probable encontrar ladrillo... Ladrillo rojo... Sí... Se puede decir que he estado en el norte bastantes veces... Y además... Es muy mágico... Pero también me... Esta es enorme... Vamos a tomar café ahora... Sí... Después de este arduo trabajo... Disfrutemos de un pequeño refrigerio en la cafetería... Pastel de manzana y café... Cuenta el chiste... Tarta de manzana... De Apple Pay y café... Sí... Dos amigos se encuentran en un café y uno dice... Oye... Mañana me voy a Londres y no puedo hablar ni una palabra de inglés... ¿Puedes darme un consejo sobre qué pedir en un restaurante? Entonces su amigo dice... Sí... No hay problema... Solo dices tarta de manzana y café... Oh... Eso es genial... Lo haré... Y el amigo conduce a Londres y una semana después llama a su amigo... Quien le avisó y le dice... Oh... Ya no puedo ver Apple Pay and Coffee... Tarta de manzana y café constant... Tienes idea de qué más podría pedir... Y luego dice... Sí... Solo di jamón y huevos... Oh sí... Eso suena bien... Lo haré... Inmediatamente corre al restaurante Master... El mesero llega y dice que sí señor... ¿Y a él le gusta esto? El mesero lo mira y le dice... ¿Con pan blanco o con pan negro? ¿Eh? ¿Con pan? ¿Jamón y huevos? ¿Pan blanco o pan negro? ¿Eh? Tarta de manzana y café... Conoces la película ya... Él era muy bueno... Cuando lo vi por primera vez... Quedé realmente fascinado... Así que la capacidad de... Cambiar de un lugar a otro... Fue increíble... Sí... Viste que la teletransportación también puede volverte perezoso... Se teletransportó del sofá a la heladera... Para tomar una cerveza... Viajaba con su amigo y conducía su automóvil... Y también pudo teletransportarse... Y siempre teletransportaba su auto conmigo... Pero sólo podía hacerlo a 10... 20, 30 metros de distancia... Todavía no ha descubierto cómo... Usarlo para cubrir distancias mayores... Pero como también muestra la película... En algún... Momento alguna extraña organización se dará cuenta de que puedes teletransportarte... Y entonces puede suceder que de alguna manera o en algún lugar tengas un servicio secreto... Pisándote los talones que está tratando de capturarte... O... Sí... Evitar que te teletransportes... Más... Hum... Porque no tienes permitido hacer algo así... Entonces... La teletransportación... Si pudiera hacerse... Apuesto a que estaría... Al igual que todo está prohibido en todas partes... Sí... Piénsalo... Ya nadie usaría... Autobuses... Taxis... Trenes... Coch... Todo ya no sería necesario... Eso sería casi un colapso económico... Yo diría... Suicidio económico... Sí... También hay técnicas para personas que quieren disciplina y constancia... Tal vez le gustaría hablar de Anastasia... Sí... Existe la técnica de Anastasia de Rusia... Hay una serie de libros que... Se dice que fueron escritos por esta mujer... Y eso también menciona la teletransportación... Así que sugiere una técnica en la que lavas los platos... Por ejemplo... Y... Recuerdas cada paso mínimo durante el lavado... Cómo lavar un plato... Cómo lavar los cubiertos... Qué plato tomaste primero... Si primero tomaste un tenedor... O una cuchara o un cuchillo... Entonces todo está registrado con mucha precisión... En cada detalle... Y digamos que se tarda 20 minutos... En lavar... Los platos... Luego debes ir a la cama y luego poner el despertador... Exactamente 20 minutos... Y luego debes tratar de imitar exactamente lo que... Hiciste al lavar los platos... Tiene que verse exactamente así... Cada plato en el orden correcto... Cada tenedor... Cada cuchara... Cada cuchillo... Todo exactamente en el orden... Exacto... Tienes que entrenarlo de tal manera... Que dure exactamente lo que lo hiciste físicamente antes... Y luego hazlo una y otra vez hasta que lo hagas bien... Y eso debería tener el efecto de que finalmente... Te teletransportes de tu habitación a la cocina... Por ejemplo... Y luego te encuentres lavando los platos allí... Bien... Pero conmigo... Por ejemplo... Cuando se suponía que debía practicar esto en un sueño... Ya estaba muy claro que uno debería tratar de aumentar la frecuencia vibratoria del cuerpo... Así que eso fue realmente una especie de estado... Un sentimiento... Un estado de sentimiento... Luego practiqué eso al día siguiente y pude recuperar la sensación... Y eso tiene... Yo también sentí la vibración... Por supuesto... Eso probablemente fue solo la caída del... Justo en la marca... Pero para mí ese fue un estado emocional de esto... Este aumento en la frecuencia... Que realmente haces que el cuerpo sea tan ligero que lo vuelves prácticamente transparente... Y luego lo transfieres a alguna parte a través de este estado vibratorio... Entonces te refieres a esta película llamada Celestine... ¿Cómo? Se llamaba... No lo sé... Hay una película sobre eso... Se llama Celestine... Ah, sí, 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 sí... Y en la película aumentaron tanto su frecuencia que los soldados que los perseguían de repente se volvieron invisibles... Y los soldados no pudieron encontrarlos porque tenían una frecuencia tan alta que eran invisibles para las personas físicas normales... Sí, así fue exactamente... Lo pude ver y lo experimenté... Se volvió cada vez más de alta frecuencia... De alta frecuencia... Y esto fue... Debería ser el trampolín... Según mi yo superior... Para poder teletransportarme... Sí... Entonces tendrías que asegurarte de dejar que tus moléculas vibren tan alto que puedas transportarlas de un lugar a otro del cuerpo... La pregunta entonces también es... ¿Necesito una geoposición exacta después o tengo que imaginarme la ubicación? Probablemente tengo que imaginar algo a... ¿Dónde quiero ir entonces? Bueno, en el caso del sueño al menos era así... Tenía que conocer el lugar para entonces... ¿A dónde quería ir sí? Sí, exactamente... La profecía de Celestine... Como la película Res... El libro... Ese era en realidad un libro de la nueva era... Pero la teletransportación no era el tema directo... Se trataba principalmente de aumentar tus energías... Tan alto que ingresas a otro nivel del ser... Que sigue siendo físico... Pero en una frecuencia más alta... De... Acuerdo... Sí... Probablemente tendrás que bajar la frecuencia si quieres volver a tener contacto físico... Sí... Después de teletransportarse... Sí... Sí... Eso está claro... Si no... Ya nadie lava los platos... O... O aquí en... X-Men... También había alguien que podía teletransportarse... Este más joven... Pero solo podía transportarse hasta donde podía haber... Así que tenía que conocer el lugar... Solo podía decir siempre... Ah... Está el punto más lejano en la parte de atrás y luego podría teletransportarse a él... La cuestión es también el espacio que te rodea... Quiero decir... Puedes simplemente cambiar el enfoque... ¿No? Es la realidad que te rodea... El espacio... Si tuviera que cambiar la habitación que lo rodea... Eso también funcionaría teóricamente... Eso significa que si estoy sentado aquí en el prado ahora y noto el árbol frente a mí y la casa detrás de mí y si prácticamente... Cambio la ubicación en mi mente... También sería una posibilidad... De teletransportarme de alguna manera... Así que cambio el espacio a mi alrededor... Sí... Eso sería lo que mencioné antes con la realidad alternativa... Porque toda realidad existe... Eso significa que hay una realidad ahora que está sentado allí... Sí exactamente... O que estamos sentados allá y no aquí... Y eso significa que solo tendrías que cambiar la realidad... De aquí para allá... Quiero decir... Carlos también lo describió en su libro que de repente se teletransportó... ¿No? Sí... ¿Cómo lo hizo? ¿O es aún más? Lo hizo a través de la meditación... Siempre tenía un palo... Siempre lo ponía sobre sus rodillas y ponía su cabeza en el palo... Y luego simplemente intentaba... Parar el mundo... Así lo llamaba... Lo cual para mí en realidad está muy relacionado con la disociación... Que... Uno llega a un estado en el que la mente ya no puede pensar... Y cuando la mente ya no puede pensar... Ya no puede repetir todas sus creencias y pensar... Creo que ese es el problema básico... Que pensamos que no podemos hacerlo... La duda... Simplemente mata todo lo que es posible... Bueno... Podrías empezar de a poco... Por ejemplo... Y probar qué significa empezar de a poco... Podrías comenzar a hacer vibrar tus moléculas tan alto... Más alto que la realidad física... Y luego tratar de atravesar la pared... Uno podría al menos comenzar a aumentar la frecuencia de vibración con el comando... Aumente la frecuencia de vibración... Eso realmente funciona... Hice eso mucho durante un tiempo y luego el... Cuerpo realmente vibra y vibra y vibra y no se detiene en absoluto... Y entonces ya sientes que de alguna manera te vuelves más... Ligero... Pero todavía no estoy motivado... Pero tan fácil... Quiero decir... La matriz es la matriz... Lo que significa que es programable... El cuerpo es parte de él... Así que simplemente puedes darle órdenes al cuerpo... El cuerpo tiene su propia inteligencia... Y luego... Cuando dices aumentar la frecuencia vibratoria... Realmente funciona... Sí... Claro que hay que concentrarse... Eso está claro... Sí... ¿Sabe bien? Bien... La hierba es muy... Esto es cierto... He comido ensalada de diente de león durante mucho tiempo... También muy buena... Pero la dieta es otra cuestión... Una muy emocionante... Muy controvertida... Y haremos un vídeo sobre eso en un futuro muy cercano... El sustento... Y realidades relacionadas con realidades... Y todas las posibles... Un tema muy... Muy emocionante en realidad... Tuvimos una discusión muy larga al respecto... Una conversación muy larga... Y no se la ocultaremos... Oh sí... Absolutamente... WID no estaba en la lista en este momento... Sí... La naturaleza... Ha ofrecido... Y aún ofrece a todas las personas... La oportunidad de que haya abundancia de alimentos para todos... Como la hierba... Puede que no lo creas... Puede que no lo creas... Pero todo está en la hierba... Hay muchas vitaminas y muchas otras sustancias que son importantes para el cuerpo... Simplemente en la hierba... Hay 10 centavos por docena... La clorofilia que contiene es importante... Pero no tenemos un vídeo de nutrición en este momento... Correcto... Otro momento... Otro momento... Un momento muy emocionante... Bueno... ¿Qué? Más tenemos para la teletransportación... Teletransportación... Oh... Había tanto que contar... Oh sí... La teletransportación es... Sí... Tampoco hay talleres sobre teletransportación... No que yo sepa... Y ya puedo explicar por qué... Sí... El que lo mostrara estaría fuera de la ventana en un instante... Sí... Así que si pudieras teletransportarte ahora y dar un taller y mostrarles a los demás cómo se hace... No sé cuánto tiempo pasará antes de que la CIA o cualquier otra persona esté en el... Tatami y quieras saber cómo se logró esto... Así que estoy seguro de que hay personas en este mundo que pueden hacer eso... Probablemente no será la multitud... Pero creo... Que sí... Solo que no lo venderán... Sí... Lo es... Probablemente nosotros tampoco... No... No tendría ningún sentido... Así que no importa lo que puedas hacer y cuáles sean tus habilidades... No te excederías... No en esta matriz... Si pudiera teletransportarme... Creo que me lo guardaría... Es correcto... Él podría hacer eso... También podría teletransportarse según algunos informes... Bueno... Algunos comerciantes se reunían con ellos porque Sengerman siempre tenía... Joyas con las que siempre pagaba o convertía en dinero... Y también se reunía con comerciantes de vez en cuando... Y así... Algunos comerciantes describieron que después de que terminó el intercambio o la conversación... El Sengerman se habría despedido... Se habría alejado unos 50 metros y luego habría desaparecido sin dejar rastro... Sí... Eso es correcto... Por cierto... Una vez estuve en la India... En esta cueva de este gurú... Que también tenía a Gia... Él tenía... Estaba en esta cueva y de repente también estaba... Tuvo una entrevista con un reportero... Pero al mismo tiempo fue visto en una farmacia en algún lugar de la ciudad... ¿Cuál era su nombre? No Sananda... Sai Baba... Y su cueva era realmente muy muy grosera y excitante... Energía cachonda... Mega violento... Inmediatamente tienes la sensación de que estás enamorado de todo el mundo y mucho más... Am... Energía muy grosera... No creo haber experimentado nunca algo así... Y también se dijo de él... Al menos debe haber enviado a su doppelganger o algo así... Sí... Sí... Era un reportero que había planeado una entrevista con Sai Baba... Y luego se reunió con él en una habitación... Y el reportero buscó sus películas y ya no estaban... Y luego dijo... Oh Dios... Olvidé las películas en el hotel y ahora tendría que conducir de regreso... Y definitivamente pasarán unas horas antes de que esté aquí de nuevo... Y luego dijo... Baba dijo... Espera un minuto... ¿Qué tipo de películas son estas? Y luego le dijo exactamente cómo se llamaban las películas... Y luego Sai Baba cerró los ojos por un momento y cuando los abrió de nuevo... Metió la mano debajo de su caftán y sacó dos películas... Entonces... Honestamente... Realmente puedo imaginar que eso sea cierto debido a las energías que sentí allí... Hombre de mierda sí... Muy... Muy honestamente... Sí... Eso fue en Abu XXX... Las cuevas... En la India... TXXX... Solo para informar... Sí... Y el reportero dijo que no podía sacárselo de la cabeza... ¿De dónde obtuvo Sai Baba las películas? Y luego fui... A la tienda... Le había dicho qué tienda tenía estas películas... Y luego estaba en casa... Cuando estuvo de nuevo en casa... Fue a esta tienda de fotografía y luego mostró una foto de Sai Baba y luego dijo... ¿Es esto, hombre? ¿Ha estado aquí antes? Y dijeron... Sí... Sí... Lo notamos por su cabello y su apariencia... Parecía tan indio y hablamos de eso durante mucho tiempo... Compró dos películas aquí... Y luego preguntó... Sí... ¿Cuándo? Y ahí es exactamente donde metió la mano... Debajo de su bata y sacó las películas... Así que debe haber estado en la tienda de fotografía en el mismo momento... Oh genial... Eso significa que en realidad no estaba lejos del fotógrafo... De repente metió la mano en su túnica... Sí... Fresco... Para el fotógrafo... Sai Baba se sentaba allí todo el tiempo... Ex... Sí... 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 Y ahí fue cuando creo que usó la técnica doppelganger... Eso suena muy parecido... Sí... He estado en... Con Ram Dass en un taller en Estados Unidos y casi por accidente... Con 400 participantes... La única alemana estaba sentada a mi lado... Una anciana muy... Dulce... Y dijo que también hace mucho con su doppelganger... Y también dijo que vendría a visitarme y que yo le proporcionaría un espejo porque quería pasar por el espejo con su doble... No sé si alguna vez hará eso porque era una señora muy... Muy... Muy anciana... Sí... Creo que Sai Baba hizo lo que mencioné antes... Que simplemente envió a su doble... Manifestó el doppelganger allí... Compró las películas allí y regresó con el doppelganger y... Por lo tanto... Pudo... Sí... Perfecto... Entonces ya no es necesario hacer la maleta... Y luego puedes mirar las pirámides de Egipto y cuando hayas terminado... Te transportas a casa... Ya no necesitas un hotel y luego puedes dormir en casa... Y al día siguiente te transportas de regreso a... Egipto... Es genial dormir en otro lugar que no sea en casa... Sí... Pero la posibilidad definitivamente está ahí... Sí... Sí... Otra técnica probablemente sería aprender acerca de la disociación mediante la teletransportación... Sí... Definitivamente... Am... ¿Tenemos algo más sobre la teletransportación? Oh... Hemos hablado de esto mucho... Hombre... ¿Qué fue todo eso? Sí... Hay muchas... Muchas historias sobre la... Teletransportación... Muchas posibilidades... Muchas técnicas... Bueno... En realidad no tantas técnicas... Así que apenas hay técnicas... Pero... Hay al... Menos muchos informes actuales... De la ciencia natural normal... Están tratando de teletransportar partículas cuánticas todo el tiempo... Creo que ya lo han hecho... Creo que fueron los japoneses o los chinos quienes lanzaron algunas partículas al espacio o algo así... Por supuesto... Lo ven como un avance mínimo en la tecnología de teletransportadores... Tal como los conoces de Star Trek... Sí... 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 Y eso por supuesto podría volverse atractivo si se inventa en algún momento... Al menos a nivel técnico... O creo que sí... Ha estado allí durante mucho tiempo... Si seguro... Nadie nos dice eso... Existe este chiste pictórico... ¿Ves? A un hombre sentado en su escritorio y escribiendo con un bolígrafo... Hum... En la década de 1940 y luego escribe... Si... Te estoy escribiendo la carta con un bolígrafo... Que no se inventó hasta después de la guerra... ¿Entiendes? Está vacío... Y... ¿Eh? De modo que estas tecnologías ya existen... Sí seguro... Y que... Como decía... Desde un punto de vista económico... No creo que la teletransportación sea precisamente adecuada para desencadenar un boom económico... Pero ya sabes... La parte técnica no me llamaría mucho la atención... Aunque sería genial... Pero no siempre quiero tener la oreja en el pie o el dedo del pie en la nariz... O algo así... Creo que preferiría poder hacerlo yo mismo... Pero lo que me vino a la mente... Portales... Seguramente podría asustar... Tal vez alguien conozca el juego Guild Wars... Allí también se utilizan portales... Donde puedes transportarte de un lugar a otro... Sí... Hay muchísimos portales... Portales dimensionales... Yo también he tenido sueños sobre eso... Sí... Sí... Yo también... Recientemente... Atravesé un túnel y de repente estaba súper cachondo en algún lugar del espacio con muchas naves espaciales y cosas así... Raro... Sí... Como dije... Portales... Portales... Y también hay portales en la Tierra de un lugar a otro... Al igual que en el... Juego... También hay posibilidades de que puedas... Usar portales... Así que bien podría imaginar que la naturaleza proporciona tales portales... Solo tienes que ser capaz de verlos... Es decir... Si tienes buen ojo para ello... Entonces puedes ver ese portal... Ir allí... Ponerte en cierto estado... Y este portal te transporta a otro portal... Sí... Mira... En mi antigua casa había un portal dentro de este mundo... Y este portal lleva... Llevó a un café... Lo descubriste una vez... En algún momento dijiste que salió una mujer o algo que estaba... Muy confundida... Muy confundida... Sí... Sí... El portal estaba... En mi... Y... Luego... A veces... Por la noche... Oía... Sí... Y eso siempre me pareció un café o una estación de tren o algo así... Podría haber sido un portal... Pero yo tampoco sabía cómo usarlo... Pero como decía... La naturaleza ofrece de... Y por... ¿Qué no la teletransportación también? Antes de que te hayas comido el prado vacío... Queremos dejarlo todo... No... Todavía hay mucha hier... Incluso... Hay tanta hierba aquí... Tanta hierba... De acuerdo... Sí... En realidad siempre me pareció emocionante... Solíamos hablar mucho sobre todos estos estados de conciencia... Para teletransportarse... No... Solo de un cambio de realidad... Sino también... ¿Qué fue entonces? Pero fue genial... Fue totalmente emocionante... Sí... Sobre el enfoque de alguna manera... Sí... Bueno... La disociación sería... Por supuesto... Una... Posibilidad... Otra posibilidad de teletransportación... Realmente tienes que apagar tus pensamientos por completo para que puedas apagar ese... Escéptico en tu cabeza que dice... Eso no es posible... O no sé cómo se supone que funciona... O... Algo así no es posible... O... No puedo hacerlo... No soy lo suficientemente bueno para eso... Ni nada por el estilo... Y además... Durante la disociación se almacena una enorme cantidad de energía... Puedes sentir eso también... Si te disocias mucho... Entonces el cuerpo comienza a vibrar... Y es una vibración similar a la del sueño... Donde mi frecuencia de vibración aumentó para comenzar la teletransportación... Así que bien puedo imaginar que esto realmente puede ser... Una técnica para teletransportarse... Sí... En cualquier... Ah, guay... Mirar... Tienes que ver eso... Toda... La familia de patos está corriendo por ahí... Espera... Ahí está... Ella... Sí... Creo... Entonces... Diría... Creo que el vídeo es muy... Muy largo de todos modos... Y sí... Espero que lo hayas disfrutado y te hemos dado... Algunas sugerencias... En las que tal vez quieras pensar por ti mismo... Quizás también tengas ideas sobre cómo aprender a teletransportarte... Sí... Sí... Como siempre... Esperamos sus comentarios y le... Deseamos un buen momento... Hasta el próximo vídeo... Adiós... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.